Buenas noches amigas y amigos de Urban TV, esta noche reunidos con un grande de la escena electrónica, aunque a él no le gusta que le digan así, pero realmente es alguien ya con mucha trayectoria en nuestra escena, desde los años de cadena espacial, circuito local, bueno ha hecho de todo acá, hoy día residente de Doc Terrence and Lunch, el señor Sacco, Heriberto Núñez, ¿qué tal Heriberto? Gracias, gracias, muy bien, muy bien, y mejor con ustedes aquí en mi casa Doc, gracias por la, por esta entrevista. Bueno y qué te digo Heriberto, bueno la entrevista de hoy viene por un motivo muy especial, resultaste agraciado, triunfador a nivel local, en todo el país, verdad, participaron DJs en ese concurso ya famosísimo de Miller Sound Clash, y el señor Sacco, pues ganó, hizo lo que tenía que hacer aquí, salió vencedor a nivel nacional y pudo participar representando a la República Dominicana a través de todo el mundo, allá en Las Vegas, en esa gran final que se celebró hace pocos días, cuéntanos un poco de tu experiencia en todo este trayecto del concurso Miller Sound Clash. Bueno, de verdad, la experiencia es inigualable, es decir, desde que tú entras al Miller Sound Clash aquí en República Dominicana, ya tú, ya tú empiezas como a, tu cabeza empieza a ser creativo para dar lo mejor de ti en cada, cada paso que tiene que pasar para esta competencia. Mi experiencia ya de verdad era lo que yo esperaba, es decir, ya los comentarios de colegas que habían participado, me decían que, ellos me habían ya aconsejado ya lo que yo iba a vivir, y definitivamente sin desperdicio, es decir, uno aprende, uno vive, uno conoce cultura, la música que uno experimenta ya, y tú ir con tu bandera y representar el país, de verdad, eso no tiene nombre, de verdad, definitivamente. Wow, ¿qué te digo, Heriberto? Tus seguidores, y me incluyo entre tus seguidores, porque años conociéndote desde que yo inicié, te veía ya haciendo lo tuyo, siempre teníamos la seguridad de que tú ibas a ganar, pero a nivel personal y de DJ a DJ, ¿tú tenías la esperanza de que ibas a ganar aquí localmente? ¿Tú tenías esa idea? Sí, uno siempre tiene la esperanza, pero hay mucho talento nuevo, y me tocó enfrentar, por lo menos aquí local, a Molcho y a Dilsson, es decir, Dilsson nunca había tenido la oportunidad de tocar junto a él, pero con Molcho sí, y uno siempre tiene como esa inquietud de qué va a pasar, qué puede pasar en la noche, recuerden que cada noche es diferente para un DJ, es decir, yo no soy el mejor DJ del país, cada quien da lo mejor, es decir, en una competencia, pero por lo menos yo hice mi trabajo, yo di lo que yo, lo que mi experiencia me ha enseñado, cada noche uno aprende y uno trata de mejorarlo cada noche, cada noche uno trata de hacer lo mejor, y en la competencia, no lo mejor, uno saca el arma y le entrega al público cuando tú tengas una competencia, por lo menos, esta es mi segunda competencia, por lo menos local que yo gano, y yo apliqué por lo menos todo lo que yo he aprendido de la segunda, y mi experiencia de 15 años tocando, la apliqué en la competencia local, la apliqué allá, pero quizás ya no obtuve los resultados que yo esperaba, de verdad. Guau, y ya allá en Las Vegas, en el lugar, ¿llegaste directo a competir o qué más hicieron con ustedes? Vi algunas fotos en estudio, en discotecas, ¿qué más hicieron ustedes los DJ allá representando a cada una de sus naciones, ya en el concurso y fuera del concurso en Las Vegas? Bueno, de verdad que Miller se la votó, ellos preparan una agenda intensa, desde el primer día que tú llegas, te llevan a conocer club, cada día un club diferente, el primer día fue a Omnia Club, el segundo día, que fue el día de la competencia, recibimos unos tips de la gente de DJ Mac, antes de la competencia, luego en la noche, fuimos a conocer la famosa discoteca J-Word de allá, al otro día, el sábado, fuimos a Jacazano, estaba tocando Tiesto, el domingo tuvimos una fiesta privada con Skriller, es decir, fue una agenda muy apretada. Yo lo que les digo a esos talentos nuevos, sean persistentes y ténganle amor y respeto al trabajo, a la música, esencialmente. Es decir, yo tengo 15 años y por lo menos los que me conocen, los más cercanos a mí, saben que yo no he bajado a la guardia, yo siempre he estado trabajando, siempre he estado por el camino bueno, por el camino bien. No, yo, porque tengo esa trayectoria, llegué a Las Vegas y llegué a representar al país. Cada talento local, cualquier talento local, nuevo, viejo, cualquiera, puede llegar. Solamente tienen que entregarse y ponerse 100% para esto. Esto no es cuestión de que tú seas más viejo, de que tú sepas más que yo, no, no. Esto es cuestión de que tienen que aplicar la experiencia y aplicar un ejemplo de los conocimientos. No importa que sea viejo o sea nuevo. Tú puedes aprender hoy y lo puedes aplicar mañana y te puedes dar resultados. Es decir, no yo nada más. Cualquiera de mis colegas, amigos, pueden llegar a Las Vegas y pueden lograr eso de... Señor, es un sueño. Es un sueño llegar a Las Vegas y tocar el Marquit. Eso es algo que muchos quisieran lograrlo. Y yo sé que muchos pueden de aquí, lo pueden lograr, sí. Bueno, señor Saco, usted tiene una fanaticada que lo sigue. Sin duda hay muchos seguidores del señor Saco. ¿Un mensaje para ellos, para esa gente que viene aquí a Doc o a cualquiera de los otros lugares donde tú sueles tocar, que van a seguirte, que escuchan tu música, que escuchan tu set, tus seguidores? ¿Un mensaje para tus fans? No, yo de verdad, yo le doy gracias de verdad a cada uno de los que me han seguido en mi trayectoria. Los que han pasado por Circuito Local, los que me escucharon en Sonido Tribal, los que me han seguido en Doc Birmark, en Rep Room también. Muchas noches ahí de fogueo, señores. Entonces, no, yo de verdad le doy muchas gracias por seguir mi trayectoria, de apoyarme siempre y de estar ahí siempre cuando yo necesito de su apoyo. De verdad, eso es lo que yo más le puedo dar, le puedo dar música a ellos, de verdad, y darle las gracias, de verdad, por vida. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, señor Saco. A disfrutar de tu música, vamos a disfrutar de esta noche compartiendo contigo acá. Gracias, señor Saco.